¿Qué pasa con Rostemag? Rostemag es muy ambicioso. Creo que su ambición es muy peligrosa, Sultana. Pero, ¿cuánto puede confiar en una persona? Continúa. Esa gran ambición lo ciega. Y es muy probable que una persona sí la traicione. Nunca tendrá suficiente en un momento, Lede. Parece que sabes algo muy importante. Rostem... Ahora está con la Sultana Shachrazad. Y nadie sabe de esa reunión. Parece que quiere ascender aún más. ¿Qué harás para que crea esto, Firial? Dime, ¿qué quieres decir? ¿Por qué me dices todo esto? Porque... Nadie puede ayudarme excepto a Sultana. Aún no sé dónde está mi hija. Nadie me dirá dónde está. Le ruego que me ayude, Sultana. Me muero por verla. Sultana. Rostem. Puedo ayudarla, Sultana. ¿Cuándo partirás, Rostem? A la mediante viajaré el día de hoy. Muy bien. ¿No tienes nada que contarme antes de tu partida? Me gustaría agradecerle, Sultana. Porque gracias a usted me nombraron Bey. ¿Qué hiciste hoy? ¿Te despediste de alguien? Me reuní con algunos funcionarios. Para saber quiénes están con nosotros y quiénes no lo están. A la mediante, ¿pudiste averiguar si la Sultana Yagrazad está con nosotros? Porque oí que estuviste reunido con ella hoy. Sultana Yagrazad me llamó para felicitarme por mi nuevo puesto. ¿Sólo eso, Rostem? ¿Acaso no te habló de nada más? No, Sultana. Bien me sorprendí. No sabía por qué me había llamado. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no es importante. No me pareció pertinente molestarla. Rostem, sea importante o no, nunca me ocultes nada. Dímelo todo. Pero bien, que tengas un viaje seguro. Si la Sultana Yagrazad es astuta, no le hará caso a Tise. Si lo hace, también tendré que encargarme de ella. Pero hago permanecer paciente. Porque no quiero comenzar una guerra. Es lo correcto, Sultana. Porque usted es la más poderosa del palacio. Todo está bajo su control. Zumbulag, ¿qué hay de Rostemag? ¿Se atrevería a traicionarnos? Por ahora no lo creo. Pero más adelante lo hará. Porque Rostemag es como todo. Más en el palacio solo piensan en sí mismos. Rostemag es como todo. 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 ¡Gracias!